¿Qué tan seguro es ir a los hospitales? ¿No es un lugar potencial para contagiarse el coronavirus? Es más seguro venir al hospital que socializar en familia. Es completamente seguro venir al hospital y tenemos todos los protocolos de bioseguridad para que los pacientes estén seguros en áreas alejadas de los aislamientos COVID. Por decirlo así, estamos funcionando como dos hospitales, uno para la condición de COVID como tal y la otra para todas las condiciones de medicina general. La Fundación Santa Fe Bogotá inició muy tempranamente un programa de protección de nuestra gente. Nuestro primer pilar fue cuidar a quienes cuidan. Tuvimos cero infecciones cruzadas entre pacientes de condiciones usuales y pacientes que tenían coronavirus positivo. Hemos diseñado todos los procesos que nos permiten garantizar a todos los pacientes, sus familias, la comunidad en general, que tenemos las herramientas y conocimientos necesarios para brindar atenciones con calidad, seguridad y servicio. Hemos atendido más de 40 pacientes diarios en piso todos los días de cada uno de los meses de esta pandemia y ninguno de los médicos que ha estado en la atención se ha infectado. Con lo cual, si nosotros estamos seguros, ustedes están completamente seguros cuando vengan al hospital. Realmente trabajamos de forma muy eficaz en montar protocolos de salud y hemos demostrado que somos un sitio donde la gente no se infecta. No dejen de asistir, los estamos esperando. Aquí estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten. Este llamado médico es importante para todos. No dejen de acudir a sus citas o controles. El COVID no es la única enfermedad seria que hay.